¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Papá, ¿qué se siente cuando bajas? Hijo, es un sentimiento increíble. Pero no se trata eso de unar, sino de formar parte de un equipo. Remar juntos, todos a una. No sabes cómo lo echo de menos. Pues yo también voy a ganar. ¡Vamos! 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 Encontrando que la comida ya está en la mesa. Menos no tendré que esperar para eso. ¡Venga, manso, tira, tira! ¡Mmm! ¡Mmm, qué bien huele! ¡Cocido! Bueno, Sebe, como nos sentimos tan culpables por haber dicho cargar con el heno, queremos darte una cosa. ¿Qué cosa? ¡Quita! Mira. Toma. No sé por dónde se mete este chico. Fíjate a qué hora es. ¡Hombre! ¡Hablando del rey de Roma! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Ya soy golfista! Nadie lo duda, hijo. Esto está muy bien. Sebe, ¿qué hay de tus deberes? Ah, sí. Ahora los haré. No es genial, papá. ¿Ves? Ya sabía yo que habría algo en lo que serías bueno. No, hijo. Que estoy muy orgulloso de ti. Algún día voy a tener tantas como tú. ¿Lo ves, Everiano? Hay muchas más cosas aparte del golf. Sigo diciendo que tendrías que probar con el remo. Nah. Yo solo quiero ser golfista. Y cuando juegue, competiré por todo el campo de golf. Como un tornado. Jugaré cinco rondas en un día. No como algunos entrenadores lentos. Tú ni caso. Piensa, además, se ve que no hay nada salvo el presente. Ahora cierra los ojos. ¿Qué? ¿Te los cierres? ¿Qué? 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 Ábrelos. Mira, así no tendrás que buscar la cabeza del hierro tres. Y cada día lo haces mejor con las piedras. Pero pensamos que quizás podrías tener más suerte, no sé, con estas. Qué mejor, Juan. ¡Ay, Sebe! No uses los palos dentro de casa, que esto no es un campo de golf. Lo siento, mamá. ¿Puedo salir a jugar afuera? No. Con el día que has tenido ya es demasiado tarde. Por favor. Anda, ve. Ve si es lo que quieres. Oye, ¿y por qué a él le dejas y a nosotros, no? Porque es mi hijo favorito. Porque es un hijo preferido. Lo preferido. ¡Mándate! Hola, papá. ¿Ha ido bien en la escuela hoy? Sí, bueno, hice lo que pude. Y es justo lo que te pedimos. Recuerda que la educación y las buenas notas son las que te van a dar un buen trabajo. El golf ya vendrá después. Y no puede ser ya, mamá. Bueno, llegará antes de lo que piensas. Ah, oye. Me ha dicho tu hermano Manolo que te diga que en un par de semanas ya podrás hacer de Cádiz. ¿Estás contento? Porque no parece, ¿eh? Muchas gracias, papá. No, hijo, no. No me las des a mí. Das alas a tus hermanos que ellos lo organizaron todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero se lo merecía. Porque ella me pegó. Y encima delante de toda la clase. ¿Cómo que se lo merecía? A todos nos han pegado alguna vez. Y aprendes a encajarlo. Hiciera lo que hiciera ella, no tenías por qué empujarla. Estoy muy decepcionada contigo, Sebe. Ahora ve y limpia el cobertizo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aunque ella no tuviera razón, no es manera de tratar a un profesor. Y menos a una mujer. Bueno, para empezar, puede ayudarme a mí en la granja. Y hacer algo de Cádiz y así ganar algo de dinero. Pero aún así tiene que estudiar. Ya lo sé, Carmen. Pero la escuela más próxima está a 30 kilómetros. No estaba pensando en otra escuela. ¿Conoces a la señora Portilla? ¿Quién? La mujer que trabaja en la lonja del pescado. Esa. Fue profesora. Voy a preguntarle si puede darle clases por las tardes. ¿Nos podemos permitir pagarla? ¡Baldomero! Ya encontraremos la manera, Carmen. Ya encontraremos la manera. Mira, Manolo dice que Sebe podría llegar a ser un gran golfista. Y está claro que no vaya a ser otra cosa. Es el jugador más joven de la historia en ganar en el torneo de Cádiz. Y lo ha hecho con el resultado más bajo, con ocho golpes de diferencia. Sus vueltas han sido 65 y 71. Un nuevo récord del campo. Un aplauso. Bueno, a ver. Incluso nuestro joven campeón tiene derecho a brindar hoy para celebrar su victoria. Que no, no. Hijo, ya sé que eres muy joven, pero hoy será una excepción. Bueno, va. Venga. Venga, por Sebe. Por Sebe. Campeón. Por Sebe. Muy bien, hijo. Por Sebe. Felicidades, Sebe. Bravo, hijo. Muy bien, campeón. Nunca pensé que lo harías, hermanito. ¿Qué tal fue? Pues dependerá de a quién se lo preguntes. Me ganó. Realmente lo único que me molesta es que pensaba que estaba jugando mi mejor golf. Definitivamente, papá. Sinceramente, papá no sé cuándo. Pero Seberiano va a ser el mejor jugador del mundo. ¿Y qué es lo que piensa él? Pues piensa igual que yo. Pero tú te volviste tonto, ¿qué? ¿Eh? Que nosotros solo tenemos un prao. Y ellos, en cambio, son los dueños de casi la mitad de Santander. Te baja la voz, papá. O mamá no os oirá. De acuerdo. Es un riesgo calculado. Ya, bueno. Eso es una única forma de verlo, hijo. Mira, Manón tiene ahorradas 13.000. Yo tengo 10.000 pesetas. Eso nos faltaría 27.000. Solo faltarían 27.000, dice. Y seguro que puedo conseguir 5.000 de Pedro. Y lo puedo hablar con algo de los del pueblo. Y a eso nos faltarían 12.000. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, déjalo en mis manos. ¿Me estás apoyando o qué? ¿Qué te sorprendes, hijo? Si somos una familia. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por los viejos tiempos. Se ve lo vale, ¿eh? Eso dicen, ¿no? Bueno, oye, ¿tienes efectivo? Efectivo, claro. Siempre es más seguro que tenerlo en el banco. Tú, Fermín, ¿cuántas veces has tenido en la tienda? Estás enfadada conmigo. Debería estarlo. Logiste el dinero de nuestros hijos, el de sus amigos, vendiste nuestras mejores terneras. No deberías haberlo hecho. No sé, pero... Pero me alegra que lo hicieras. Lo han expulsado del club. ¿Cómo? Por lo visto, la carta de Manuel no ha hecho nada. Y la mera presencia de Sebe es motivo suficiente como para que lo expulsaran. Está bien. Se acabó. ¿Qué pasa, Carmen? Hasta aquí hemos llegado. Sebe. Nos vamos. ¿Pero qué pasa, mamá? ¿A dónde vamos? ¿Pero ha luchado todos estos años para esto? ¿Y ahora de pronto quieres que lo deje todo? Solo quiero que sea capaz de mantenerse a sí mismo. Sergio dice que puede empezar enseguida. Ganará dinero. Y lo más importante, aprenderá un oficio que ya tendrá para el resto de su vida. Es un trabajo honesto. ¿No lo ves que no lo podemos detener? Que no podemos parar una carrera que acaba de empezar. Trabajará conmigo en la granja hasta que cumpla la expulsión. Y luego que se haga profesional. ¿Y si no logra ganarse la vida con el golf? De acuerdo. Y si no lo consigue, que se vaya al astillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!